Ojalá y que me recuerden Que sea de vez en cuando Y sin que cuando suspiran Aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida Porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde andaran Esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ay ¿Dónde estarán Esos ojitos que no los puedo olvidar? ¿Dónde andaran esos ojitos, compadre Chabelín? Por ahí, por ahí, compadre Vuela, vuela, pajarillo Pero si a mi vida vuelve A veces con dos ojitos Pero tiene que ser verde Cuando voy por esos capos Yo me pico a los laureles Parece que estoy mirando Aquellos ojitos verdes Ay, 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 ay ¿Dónde andaran? En sus ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Buenas tardes, gente Buenas tardes Vamos a abrirle más de la música en esta tarde Arriba la gente Ciudad Víctor de Tamaulipas Esto Vamos a abrirle más de los temas Esto son los guapangos De las composiciones de Don Juan Zarabosa Esto se llama Mula Molpiada Y a bailar todo el mundo guapangos brillante ¡Se está contigo! Dime de suelo zapatazón Y así se baila la victoria Eso Y así se baila la victoria Y arriba la gente de Victoria compadre ¡Eso! ¡Brillantes! ¡Está contigo! ¡Gierre de Rancho! ¡A la chica de 50 y más! ¡Eso! ¡Uno brillante! ¡Eso es una bonita zapataza rosa! 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 Música Saludando a la chica de 50 y más Saludos cordiales A toda la familia por allá hasta arriba también Allá están todos los chiquitines A toda la familia Rodríguez allá Para mí, Zomfie, allá nos acompañan también Fan de Brillantes Vamos a ver este ritmo de cumbia Nuestro cumbia Guararé Victoria Brillante siempre contigo ¡Llegó la cumbia! ¡Cara López, saludos! Si me llama Verónica, a bailar un día De saber la música, ya le gustaría Pero la tiene, porque la lleve A donde se baila, cumbia y guararé Pero la tiene, porque la lleve A donde se baila, cumbia y guararé ¡Cumbia! Y la vi reír, y la vi gozarre Yo también gozaba, viendo la bailar Y la vi reír, y la vi gozarre Yo también gozaba, viendo la bailar Esa noche de pachanga, que pele me la pasé Esa noche de pachanga, que pele me la pasé Con Verónica bailando, por la cumpe y guararé Esa noche de pachanga, que pele me la pasé Con Verónica bailando, por la cumpe y guararé Si me llama Verónica, a bailar un día De saber la música, ya le gustaría Pero la tiré, porque la lleve A donde se baila, cumbia y guararé Pero la tiré, porque la lleve A donde se baila, cumbia y guararé Y la vi reír, y la vi gozarre Yo también gozaba, viendo la bailar Y la vi reír, y la vi gozarre Yo también gozaba, viendo la bailar Esa noche de pachanga, que pele me la pasé Esa noche de pachanga, que pele me la pasé Con Verónica bailando, por la cumpe y guararé Esa noche de pachanga, que pele me la pasé Con Verónica bailando, por la cumpe y guararé Brillante ¡Brillante! ¡Está contigo! Y dice Verónica, a bailar un día De saber la música, ya le gustaría Pero la tiré, porque la lleve A donde se baila, y guararé Pero la tiré, porque la lleve A donde se baila, y guararé ¡Gua la cumbia! Y esta Verónica, que me necesitaba Relando la música, que ella le gozaba Y la vi reír, y la vi gozarre Yo también gozaba, no la bailar Y la vi reír, y la vi gozarre Yo también gozaba, no la bailar Esa noche de pachanga, que pele me la pasé Con Verónica bailando, por la cumpe y guararé Esa noche de pachanga, que pele me la pasé Con Verónica bailando, por la cumpe y guararé Con Placidón, con Placidón Gracias por esos aplausos, gente Así es, después de dos años De ausencia aquí en el San Marcazo Es un gusto estar con nuestra gente de Victoria Para enviarles toda la música Y que se diviertan mucho Así es, para eso vamos a enviarles más melodías Para que sigan disfrutando Al máximo, Brillantes está con ustedes ¡Saludos a todos los de San Marcazo! ¡Viene Brillantes! ¡Qué botón, tonto, mi corazón! ¡Brillantes! ¡Está contigo! ¡Bien! Toto mi corazón, figura de la tira Porque tú ya no estás en mis sueños Toto mi corazón, figura de la tira Porque mi corazón ya no tiene dueño Toto mi corazón, figura de la tira Porque mi corazón, figura de la tira Porque mi corazón, figura de la tira Porque mi corazón ya no tiene dueño ¡Cállate un mandito! Toto mi corazón, figura de la tira Porque tú ya no estás en mis sueños Toto mi corazón, figura de la tira Porque mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás juzgar por tu corazón Y te voy muy feliz y lo deseo Por mi corazón, figura de la tira Porque mi corazón ya no tiene dueño ¡Cállate un mandito! Porque mi corazón ya no tiene dueño ¡Cállate un mandito! ¡Cállate un mandito! ¡Cállate un mandito! Y tú ya no estás en mis sueños Por mi corazón, tu corazón de la vida Por mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar, tu nuevo corazón Yo tengo muy feliz y lo deseo Por mi corazón, tu corazón de la vida Por mi corazón ya no tiene dueño ¡Cállate Fabi! ¡Allá por San Carlos! ¡Solecido! Se llamó Toto Mi Corazón ¡Sí! ¡Ok! Rápidamente, para que sigan bailando rápidamente Vamos a tragar este reconocimiento